Como cualquier ciudadano está en el derecho de hacer las acciones que consideren pertinentes, pero lo que yo quisiera dejar bien claro es que la ABT en ningún momento ha autorizado el desmonte, el 20 de diciembre recibimos una denuncia, nos constituimos inmediatamente, ese mismo 20 de diciembre en el lugar, pudimos constatar que había el desmonte, se procedió a dar un comparendo, el 4 de diciembre ha venido la empresa y le estamos iniciando un proceso administrativo donde inmediatamente se paralizan las obras que estaban haciendo y en un tiempo prudencial van a tener que reforestar, como manda la ley, toda la superficie. Sobre el tema de que la ABT pueda detectar en tiempo real en cualquier parte del territorio el corte de un árbol, eso no funciona así. Hay una sanción económica y lo más importante es la paralización de la obra. Yo escuchaba por ahí que siguen trabajando, es falsa esa información, hoy día ha destacado la ABT una comisión allá, está completamente paralizada la obra en esas 7 hectáreas y en un tiempo prudencial la empresa va a tener que hacer la reforestación de esa área que ha deforestado. No tenemos nosotros un cálculo exacto, habría que ver más o menos en áreas parecidas con qué volumen forestal estamos hablando. ¿Cuál es el alcance de la industria de la ABT con la industria de China? ¿Usted dice para la administración de la obra en juntas? ¿Ayude a mirar y corresponde a ustedes y dice directamente a ustedes que se pueden sumar? No, es un proceso administrativo que nosotros estamos realizando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.